Muy bien, vamos a comenzar con esta línea problema está ruidosa y hace pelotones de hilo para abajo tiene todos los síntomas tiene el amortiguador roto porque me preguntarán por qué abro acá arriba porque ya voy a hacer una limpieza de regulador de tensión lo quiero hacer ahora, no sea cosa que después se la lleve y que le dé problema entonces, eso ya es preventivo preventivo que locura don Mateo, que locura voy a sacar todo esto para que me sea más fácil trabajar con ello ah, mirá el diente que lleva, ah, mirá miramos la lanzadera y está brillante en el medio, esto no le han puesto aceite por eso es probable que haya roto el amortiguador que ahora lo voy a sacar porque se entra a pegar esto, el amortiguador es una chapita y al hacer fuerza primero queda ruidosa voy a sacar los dientes y tanta oscilación hace que se termine rompiendo bueno bueno, ya sacamos esto, sacamos esto vamos a sacar el amortiguador al sacar todo eso al sacar todo eso ya tenemos acceso usen el destornillador adecuado en este caso es un phillips chiquito un tornillo un tornillo y este amortiguador está roto acá vamos a sacar esta patita vamos a buscar amortiguadores caja, lanzadera, terretela, aguja, pie de teflón, caja, bobina, engranate, etc. los amortiguadores no tornillo, amortiguadores estos son parecidos vamos a ver vamos a ver cómo nos queda esto vamos a ver, dijo un ciego yo como lo coloco, lo coloco así de costado y después lo pongo en la posición a veces no es fácil poner esto bueno a veces no es fácil se complica de una manera ahí fue vieron que no es fácil vieron que no es fácil voy a montar mejor esto y después lo empiezo a hacer girar hasta que quede en la posición ahí termino de arrimar, no de apretar porque nos tiene que coincidir este otro y si lo apretamos nos va a dar trabajo ahí fue ahora sí apretamos hay que tratar de no lastimar los tornillos y una vez colocado estos que no son de buena calidad nos queda muy levantado esto, entonces le pongo una aguja ahí y le doy la forma en la cola le pongo una aguja acá y lo cierro y está ya estaría bueno va para ahí tengo hambre bueno ahí quedó la lanzadera está un poquito corrida debería estar ahí de ese lado pasa muy contra el ojo pero también entiendo que la aguja está alta el ojo ven está más arriba del bisel voy a tratar de no tocar el punto y ven como quedó la chapita esto ya está bueno ahora falta para armar y limpiar el regulador bueno ya armé ya lubriqué ya conecté pedal ya saqué el hilo paso un dato si llegan a perder esto si llegan a perder esto el que hay en plaza no le sirve porque queda pegando la aguja contra y tienen que cambiar el soporte y esto si le ponen el soporte común y esto común no tienen drama aparte después ya le queda para todos los otros la variedad de pie que existe este si bueno esto lo voy a poner en 4 o sea si pierden esa es la base del zig zag no no le pongan el común porque no van a romper la aguja no levanta no muy apretado muy larga está bien está bien serenita está bien zig zag a ver ahí perfecto perfecto arriba abajo bueno voy a probar uno de los dibujos especiales clic 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 esto a cero ahí esto ahí y esto ahí a ver a ver a ver bien anda bien qué pasa eso qué pasa manolo vamos a hacer ese bueno, como hacen estos diseños como hacen estos diseños da una puntada para atrás una puntada para adelante otra puntada para adelante otra para atrás otra para adelante, o sea que va haciendo dando la forma, llevando el material hacia adelante y hacia atrás según sea necesario para dar esta forma pero muchas veces este aquí que está muy largo el avance que lo podemos regular no sería normal, lo podemos regular o sea, para hacer estos dibujos rojos el fabricante no tenía un tipo que estaba al pedo y le dijo, pintame estas cosas de distintos colores no, tiene su función cuando es rojo, significa que tiene que estar en rojo y obviamente si queremos que haga una cosa ancha el zig zag al mango bueno, si en el caso del avance cuando nos viene para adelante sea muy largo podemos sacarlo un poquito del rojo pero, ¿y qué pasa si cuando hace el salto hacia atrás no es suficiente? se van a dar cuenta porque no va a quedar formado el dibujo que muestra acá que es aproximado bueno, muchas muchas tienen un ajuste algunas tienen un tornillito acá escondido de plástico no es para apretarlo 5 o 6 vueltas para girarlo cuarto grado hacia un lado hacia el otro que eso varía el salto hacia atrás esta máquina lo tiene acá ven que ahí dice más, menos, cero hay otras que lo tienen por acá atrás con la misma denominación más, menos y acá más, menos y acá le vamos dando si queremos que sea más largo el salto hacia atrás o si queremos que sea más chico en este caso está bien los que lo tienen acá también recuerden que no hay que apretarlo como si fuera un tornillo de un tráiler es un cuarto de vuelta hacia un lado un cuarto de vuelta hacia el otro hasta lograr que forme el dibujo ven que lleva el material hacia adelante y hacia atrás ahí está me gustaría que lo cerrara más ya que estamos vamos a tocar esto por eso son de plástico para que no lo bueno perdón bueno ahí lo corrí a ver ahora que hace ven que quedó ahí quedó más cerrado y ven que acá está más abierto ahí quedó más cerrado voy a coser más voy a coser al costado cuando comenzó para que vean la diferencia creo que un andar bárbaro bueno apenas se nota pero está más apretado de este lado que de este capaz que lo ven igual pero acá en vivo créanmen que hay diferencia bueno ya la doy por terminada esta máquina ya está pronta ya le voy a avisar al cliente que está pronta la voy a limpiar y ya bueno terminamos señores que pasen ustedes muy bien será voy a ponerme un tango ahí está bueno mientras escucho tango voy a avisarle al dueño que esto está pronto que pasen bien nos vemos mañana